Las cámaras de seguridad captaron como cuatro delincuentes que estaban a bordo de una motocicleta interceptan a una pareja que también estaba en una de estas unidades. En las imágenes se puede ver como estos zampones bajan del vehículo para empujar a la pareja e quitarles también este vehículo. El chofer de esta moto quiso huir de la zona pero terminó impactando contra un poste, lo que es aprovechado además por estos malhechores quienes robaron su moto. Tras este hecho la Policía Nacional del Perú ya inició investigaciones para dar con la ubicación de estos peligrosos delincuentes.